Enseñanos a ti y enséñanos a caminar, tal como lo hiciste tú, asemejanos a ti. Bienvenidos queridos peregrinos al santuario de la Madre Tres Veses Almirables de Schoenstatt en Cabo Rojo. Ya es miércoles 8 de abril. Y en estas lecturas hemos encontrado referencia a lo que significa ser discípulo del Señor. Y decía algo muy interesante. Que el discípulo tiene que asimilarse, no solo asemejarse, asimilarse al Señor. Y entonces el discípulo puede decir, Por ti he aguantado afrentas. La vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo. Las afrentas con que te afrenta a ti caen sobre mí. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero con pasión y no la amo, con su dolor y no la encuentro. Es como que el discípulo manifiesta en su vida, en su misión, precisamente los sufrimientos del Señor. Y claro, como estamos en esta Semana Santa, no es de extrañar que nosotros podamos reconocer en nuestras propias experiencias de dificultades, y hay muchas y varios tipos, nuestra participación en la crucifixión. Y tal como participamos en la crucifixión, nos preparamos para participar en la resurrección. Ahora me gustaría citar palabras muy sabias, realmente vienen del padre José Kentenich, pero las incluye una de nuestras hermanas, quizás más importantes en toda la familia, que dice cómo ha de ser nuestra actitud. precisamente ante las dificultades contemporáneas que se experimentan en el mundo entero. Permítanme citar. Digamos este sí con gusto, también en nombre de tantos que no pueden decirlo, porque no conocen a Dios lo suficiente, o porque tienen una falsa imagen de él. Es decir, se trata del discípulo que dice un sí. Digamos este sí con confianza, porque la alianza de amor por la madre, estamos sostenidos por ella, a quien acabamos de entregar nuevamente todo nuestro corazón. Nuestra madre y reina comprende cada sufrimiento y se preocupa con solicitud maternal que cada dolor haga más plena la obra de la redención. Digamos sí libre, que nos hace un poco más semejantes a la madre de Dios, quien estuvo de pie junto a la cruz con el corazón profundamente herido, pero con una fe firme en la promesa, con nuestro sí creyente, seamos una señal de esperanza para muchos, para que se puedan aferrar a la fe y aprender a creer nuevamente. ¿Verdad que está muy listo este mensaje? Bueno, quizás algunos de ustedes tienen esta oración a la Madre Santísima, que es para mí un motivo de consuelo y de esperanza. Recuerden que ante esta crisis, ante estas fuerzas que Dios permite, puede muy bien estar la fuerza del mal. Y la única que conquista la fuerza del mal, ya lo sabemos, es ella. Entonces, esta oración que les invito a incluirla en su liturgia doméstica, dice así, algunos la conocen, pero otros, si la quieren conocer mejor, pueden llamar a nuestro teléfono o visitar otras páginas y la van a encontrar. Mantén en alto el cetro que pedimos a ella. Y fíjense, se fijan en la imagen, ella tiene un cetro. Mantén en alto el cetro. Madre, protege a tu tierra. Decimos de Shonsta la oración, pero se entiende que es al mundo entero. Eres allí la única reina. Pon en fuga a todos los enemigos. Sí, los coronavirusitos. Créate allí un paraíso. Jesús, mantén encadenado al dragón. Esa es la fuerza del mal. Mujer vestida de sol, surge esplendorosa y ázate hacia la altura mediana. Desde aquí, construye un mundo que sea grato al Padre, tal como lo imploró Jesús con aquella anhelante oración. Porque, mis queridos peregrinos, la crisis del coronavirus tendrá su fin. Pero, ¿cuál es el horizonte después? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuánto hemos aprendido ahora que debemos recordar, implementar en el futuro? Siempre allí reina en amor, verdad y justicia. Y esa unión que no masifica, que no conduce al espíritu de esclavo. Dirigiéndonos de nuevo a la Santísima, porque ella es la reina de este mundo post-coronavirus, manifiesta tu poder en la negra noche de tormenta, que es precisamente esta. Conozca el mundo tu acción y te contemple admirado. Te nombre con amor y se confiesa reino tuyo. Justa aporta valerosamente hasta muy lejos tu bandera y someta victorioso a todos los enemigos. Bueno, esta es la oración que le hemos regalado hoy y tenemos para jueves santo, viernes santo y sábado santo un programa especial. Pero para ello le voy a pedir a la hermana María Gracia que tenga bien familiarizarles con la dirección, el horario, los detalles. Buenas tardes a todos. Les invitamos a conectarse con nosotras mañana y el viernes y el sábado a las doce del mediodía en adelante para poder participar en las reflexiones que se llaman Encuentro con María en el trigo pascual a la sombra del santuario. Tendremos a tres invitados para dar estas reflexiones el padre de Mario, la hermana Nancy y la hermana Elena. Además, el jueves santo, mañana, por la noche, también ofrecemos un en vivo de adoración desde nuestra capilla de las hermanas y además el viernes tenemos la posibilidad de conectarse con nosotras para el Vía Crucis ya que este año no tendremos la posibilidad de abrir el Vía Crucis aquí pero espiritualmente y por video pueden estar con nosotras en este momento para celebrar, para recordar, para meditar, para rezar estos misterios tan poderosos que también nos toca de una manera muy especial durante esta época que estamos viviendo. Así que, muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias hermana María Gracia y efectivamente ustedes ven como la Mater de nuestro santuario las hermanas no es que no estamos tan en cuarentena porque los medios de comunicación nos permiten llegar a ustedes. Así es que bendiciones y bueno, que el retiro sea de gran provecho y todos juntos celebraremos la resurrección de una forma muy especial esta vez. Asemejanos a ti y enséñanos a caminar tal como lo hiciste tú Asemejanos a ti fuerte y digno